Los principios y valores son conceptos con definiciones distintas, aunque muchísimas veces la gente tiende a tomarlos como sinónimos y a confundirlos. Ambos conceptos se refieren al comportamiento que asumimos dentro de la sociedad, pero no funcionan del mismo modo. Los principios son reglas generales y universales que la sociedad toma como deseables, y según las cuales, todos los individuos debemos regirnos, como por ejemplo el principio de la libertad. Por su parte, los valores son atributos o cualidades que cada uno de nosotros percibe como positivos. No son universales y no personales, y podemos ejemplificarlos en los valores religiosos, que cambian en las distintas sociedades humanas. Principios. Definición. Los principios son el conjunto de normas y reglas que deben cumplirse para que la vida en sociedad sea armoniosa, para que cualquier sistema funcione de manera adecuada. Los principios son universales y se aplican a todos los individuos, y existen independientemente de que se conozcan o no, o de que se pongan en práctica o no. Por otra parte, dictan la conducta humana hacia el bienestar común, y están íntimamente relacionados con la ética. De hecho, son la base de los valores humanos. A partir de ellos también se crean las leyes. En resumen, los principios son una especie de guía que nos dice lo que es correcto y lo que no. Características de los principios. Son universales. Como ya lo hemos apuntado, los principios tienen un carácter universal y existen independientemente de los individuos. Se convierten en leyes. Cada uno de los principios es una regla o ley que debe cumplirse, para que el orden social se mantenga. En este aspecto, se puede hablar de que a partir de los principios se construyen los valores, por los que personalmente nos regimos. Son permanentes y constantes. Si bien a lo largo de la historia los principios éticos han cambiado, de sociedades esclavistas, donde los esclavos no tenían ningún derecho, a las sociedades modernas, donde todos tenemos derechos humanos que deben respetarse, su carácter de norma o ley los vuelve constantes. Las sociedades deben regirse por ellos como los principios normativos que guían las acciones individuales y colectivas. Tipos de principios. Hay al menos seis tipos básicos de principios. Y estos son el principio de vida, de libertad, de humanidad, del bien, de igualdad y de moralidad. Principio de vida. Es el principio que manifiesta el derecho a la vida, como la base de los demás principios. Y se debería favorecer todo cuanto signifique respetar la vida en todos los ámbitos. Principio de libertad. Es el que dice que todo ser humano es libre desde el momento en que nace. Y cualquier acción externa que le impida ser libre viola dicho principio. Principio de humanidad. Para las sociedades, el ser humano es la medida de todos. Y en este sentido, tanto la vida como la dignidad deben ser respetadas y preservadas. Principio del bien. Es lo que se entiende por realizar lo mejor para el bien común y colectivo, y evitar el daño a los demás. Principio de igualdad. Ante la ley, todos los seres humanos somos iguales, sin importar raza, nacionalidad, género o condición social. Principio de moralidad. Son todas las normas que hay que seguir para mantener la estabilidad y la convivencia social en el marco del ejercicio de los deberes y derechos. Ejemplos de principios. La Declaración de los Derechos Humanos es un texto que podemos pensar como una guía de principios por la que las distintas sociedades deberían regirse. En ella están los siguientes principios. 1. La libertad humana. Pues todos somos libres desde el nacimiento. Libres de pensar, de sentir y actuar en la vida. Siempre y cuando no implique un daño a los demás. 2. La igualdad. Pues todos somos iguales ante la ley. Y nadie debería hacer distinciones de raza, género o situación socioeconómica. 3. La justicia es otro principio. Y ante cada falta recibir una reconvención o castigo proporcional. 4. La fraternidad. Es decir, el tratarnos como hermanos. Porque solo así se puede prosperar una sociedad que desee un desarrollo efectivo. 5. Decir la verdad. Porque en una sociedad debe primar la sinceridad, por sobre el engaño y la mentira. 6. El respeto. Porque en tantos seres humanos debemos comprender las diferencias y respetar las distintas formas de vida, aun cuando no estemos de acuerdo con ellas. 7. La responsabilidad. La libertad trae consigo responsabilidad. Debemos hacernos cargo de nuestros actos y nuestras palabras y asumir las consecuencias. 8. La tolerancia. Un principio muy ligado al respeto. Pues debemos entender que no solo cada persona, sino cada cultura, cada país, cada grupo social, tiene valores diferentes. La tolerancia tiene que ver con aceptar estas diferencias y convivir con ellas. 9. La moderación en todos los ámbitos de la vida. Evitar las ostentaciones tanto de la riqueza como del conocimiento. Esto puede traducirse en proporcionar más ayuda a otros países, y menos diferencias sociales en sus propias sociedades. 10. La autonomía de las naciones. Pues cada país tiene derecho a elegir su destino, siempre y cuando respete a sus ciudadanos y les garantice los derechos humanos universales. Valores. Definición. Los valores son atributos o cualidades que consideramos deseables, en el marco de una cultura determinada. Son formas de juzgar o interpretar situaciones específicas desde puntos de vista morales o éticos, que se escogen personalmente. 11. Características de los valores. Son personales. Los valores los tenemos todas las personas, y por eso pueden ser múltiples. No son universales ni inmutables, son de diversa índole. La naturaleza de los valores puede ser religiosa, familiar, cultural, moral, económica, etc. Define nuestra personalidad. Los valores delimitan el peso que cada uno da aspectos concretos de la vida, y de cómo nos relacionamos con los demás. Cuando actuamos según nuestros valores nos sentimos satisfechos. Y cuando no hay coherencia entre lo que pensamos y sentimos, podemos experimentar una gran desazón y sentirnos apesadumbrados. Pueden cambiar. Los valores no son estáticos. Pueden modificarse a lo largo de la vida, con las experiencias que vivimos. Lo adquirimos desde nuestra infancia con la educación que recibimos en la familia y en la escuela, pero también surgen del marco legal o religioso que impera a nuestra sociedad. Sin embargo, están sujetos al momento histórico. Un ejemplo de ello puede verse en el tratamiento a las mujeres, que ha cambiado en el mundo occidental. Tipos de valores. Valores éticos. Son aquellas pautas que regulan nuestro comportamiento social, como la solidaridad. Valores morales. Se transmiten de una generación a otra y cambian según la cultura o el entorno. Por ejemplo, las relaciones prematrimoniales están bien vistas en algunas sociedades, pero en otras están fuertemente castigadas. Valores religiosos. Son aquellas normas que dicta una religión determinada y establece lo que es bueno o no, el modo de actuar correcto. Para los talibanes, por ejemplo, y los musulmanes más radicales, las mujeres deben vestirse con la burka y no dejar ver ninguna parte del cuerpo, según las tradiciones islámicas. Valores cívicos. Son las pautas que regulan el comportamiento en la sociedad de un determinado país y el respeto a sus tradiciones y símbolos. Valores familiares. Se adquieren en el seno de la familia y es una guía para nuestra vida en sociedad. Valores personales. Son aquellas cualidades que decidimos fomentar y cultivar en nuestro trato personal para con los demás. Es un compendio de muchos valores éticos, morales, religiosos y cívicos. Y por tanto, es lo que consideramos correcto para nosotros mismos y los demás. Ejemplos de valores. 1. La colaboración es un valor que plantea la relación con los demás con un sentido leal y honesto, buscando el equilibrio social y la reciprocidad. Puede resumirse en la frase, en la unión está la fuerza. 2. La amistad supone la entrega a los demás, proporcionar ayuda y consuelo cuando así lo necesiten nuestros amigos, y velar por su felicidad. 3. El optimismo puede ser considerado un valor, pues conlleva una apertura a lo que ofrece la vida y la disposición a aprender de nuestras dificultades y problemas. Supone la aceptación de lo negativo como fuente de aprendizaje. 4. La constancia se vincula al sentido de responsabilidad personal y luchar por alcanzar aquellas metas que nos hayamos trazado, a pesar de los obstáculos que se presenten. 5. El respeto consiste en defender la propia integridad y la de los demás ante cualquier intento de degradación o humillación. Por ejemplo, defender a las personas más débiles. 6. La empatía es un valor que nos ayuda a ponernos en el lugar del otro y a comprender sus motivaciones. 7. Ayudar a quienes sufren es un valor considerado moral. 8. Respetar la vida tanto humana como animal y vegetal. 9. La gratitud supone apreciar y reconocer lo que se tiene, así sea lo más pequeño. 10. La humildad significa aceptar la igualdad de todos los seres humanos y no actuar con vanidad o soberbia. 11. La amabilidad es otro valor que permite mantener relaciones saludables y amistosas entre las personas de una sociedad. 11. La humildad de 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 la humildad.